Open VirtualBox, habrá VirtualBox Clone any virtual machine Clone cualquier máquina virtual I will choose Ubuntu Usaré Ubuntu Ok, settings Ajustes Storage Armacenamiento And choose the VDI Or Disk Virtual Disk Elija la imagen VDI O el disco virtual And this is the location Esta es la ubicación Copy this Copia esto Now open CommonPrat as administrator Ahora abra el CommonPrompt como administrador Ok Enter to the VirtualBox directory Ingresé al directorio de VirtualBox Ingresé al directorio de VirtualBox And use the Vibox Manage Clone Tool Use la herramienta de clonar con Vibox Manage Clone HD Clonar HD Paste, pegar With right click and paste Click derecho y pega Ok Ok, this is the source This is the origin And the destination Y el destino Y el destino Y el destino Right click Click derecho Ok, and The destination Here Destino aquí Esto es el origen Y este es el destino Ok, the Clon hard disk On this directory El disco virtual En este directorio El disco virtual clonado En este directorio Ok Users, your username Nombre del usuario VirtualBox VirtualMachines Machinas Virtuales VirtualBox Ok Enter Ready Ok, listo This is the new Este es el nuevo And Create the new On virtualbox Crea la nueva En virtualbox New Nueva Le voy a To Le voy a Dos Next Ok Next Siguiente Ok Next Automatically The new Directory Was created Y automáticamente El nuevo Directorio Fue creado Ok Place the Clone virtual hard disk Here Ubique el disco virtual Clonado Aquí And Choose Usan Existen Virtual hard disk O sea Un archivo Existente Virtual Ok Users Usuarios Your username Nombre del usuario Virtual Machines Maquinas virtuales And the new Directory And the new Directorio Choose this Elija esto And create Crear And It's ready Está listo Settings Ajustes Network Use a generic driver For GNS3 Usé driver genérico Para GNS3 Or Use budget adapter For connect On the Physical Real network O use El adaptador puente Para conectarse A la Máquina Física Real A la red Real Genérico For GNS3 Genérico Para GNS3 Ok Close Cierrelo Ok Open GNS3 Ahora GNS3 Cancel Cancel Preferences Preferencias VirtualBox Ok New Nueva The new La nueva Finish Finalizar Apply Aplicar Ok This is the new Second Lubuntu Clown Una segunda Lubuntu Planada Start Start Initial Start Initial Ok Ready These two Esto puede clonar cualquier otra máquina virtual Como máquinas Windows O cualquier otra Muchas gracias Muchas gracias Gracias